¿Qué nos hace superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido? De niños cuestionamos todo lo que nos rodea, aprendemos, aceptamos y gradualmente perdemos la capacidad de asombro. Aunque no todos, los exploradores, los que buscan la verdad, son los pioneros quienes definen el futuro de la humanidad. Los otros, están fuera. Ningún dinero hará que crucen esas montañas. La ciudad perdida está arriba en algún lugar. Será un ascenso extremo. No daré marcha atrás. Lo sé. Deberías quedarte aquí, con ellos. No hay forma. No hay forma. ¡Usted casi llega! ¡Espera tener esta vista, Nara! ¡Toma mi mano! ¡Toma mi mano! Pero la nieve que cae de esos picos, es una mala señal. El rastro conduce hacia arriba en la montaña. Tendremos una buena vista del valle y más allá desde la cumbre. Muy bien. Tomémoslo con calma. ¡Este viento es una locura! ¡Debemos seguir adelante! Oye, aun si no encontramos nada aquí, tu papá estaría orgulloso. Lo sé, pero tengo un buen presentimiento. Puedo caer. ¡No! ¡Mierda! Perdí mi punto de apoyo. ¡Estoy bien! ¡No! 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 ¡Mierda! Eso estuvo cerca. ¡Lara! ¡Me encuentras bien! ¡Yo no! ¡Estoy aquí! ¡Descenderé por ti! ¡No! ¡Es muy peligroso! ¡Puedo escalar de regreso! ¿Estás segura? ¡Sólo quédate ahí! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a saltar al otro lado! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ahora toma mi mano! ¡Te tengo! ¡Mierda, Lara! Harás que me dé un infarto. ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! Parece que debemos atravesarlo. Esta mar, si el clima cambia, podremos recuperarnos en la cueva. ¿En verdad crees que encontraremos la ciudad perdida? Sé que es poco probable, pero el viejo rastreador dijo que vio ruinas en estas montañas. La tormenta se acerca. Tenemos máximo un par de horas. Debe ser tiempo suficiente. Casi llegamos a la cima. ¿Qué opinas? Nos acercamos a algo, Jonah. Puedo sentirlo. Solo un último tramo hasta la cima. Muy bien. Veamos qué hay ahí. Parece bastante sólido, pero mantente cerca del mudo. Está bien. Creo que a partir de aquí escalaremos. Mantente alerta del hielo que cae. ¡Claro! ¡Wey! El vato se fue conmigo. Ok, no te multas, no tienes que multas. Así. 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 ¡Hay mucho hielo suelto acá arriba! Podemos hacerlo, Jonah. Quédate conmigo. ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Milson! ¡Milson estuvo cerca! ¡Milson estuvo cerca! No, no, no. ¡Diona! ¡Milson! ¡Mierda! ¡Me prepararé! ¿Puedes llegar al otro lado? ¡Puedo hacerlo! ¡Mierda! ¡No creo que logre hacer ese salto! ¡Quédate ahí! ¡Anclaré una cuerda en la cima para ti! ¡Muy bien! ¡Te daré más fuerza! ¡Y así lo logras, Lara! ¡Lo puedes! ¡Qué fuerza de sus armas es! ¡Jonah! ¡Lo hicimos! ¡Veo las ruinas! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Mierda! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Lara! ¿Me escuchas? ¡Sí! ¡Aguanta! ¡Te subiré! ¡Carajo! ¡Allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Balancea! ¡Balancea hacia el otro lado! ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Vamos, Lara! ¡No! ¡Carajo! ¡No! ¡No! ¡Lara! ¡No puedo sostenerte! 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 ¡Treffa! 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 ¡T 새 perdón! ¡Muévete! ¡Carajo! ¡Atrás, Jonah! ¡Refúgiate! ¡Atrás, Jonah! No sé yo, pero creo que una avalancha no es así. ¡Atrás, Jonah! La mayor crueldad de la vida es la rapidez con la que nos es arrebatada. Envejecemos, nos deterioramos, morimos. ¿Pero qué dejamos atrás? Huesos, polvo y el alma. ¿Perdura más allá de nuestra existencia? Yo creo que sí. En el corazón de muchos mitos hay una verdad, una verdad no científica, sino algo más profundo. La clave para llegar a tener una vida eterna. Creo que encontré otra pieza del rompecabezas, pero no estoy solo en esta búsqueda. Me siguen, vigilan todos mis pasos, ahora sé quiénes son. La Trinidad, una secta violenta y antigua con planes para controlar el futuro de la humanidad. Tengo que ser cuidadoso por el bien de mi familia. Si algo llegara a sucederle a Lara o a Ana, nunca podría perdonármelo. Tengo que ser cuidadoso por la naturaleza. ¡Ana! ¡Soy yo! ¡Ana! ¡Ay, Dios! Lo siento mucho. ¿Qué haces aquí? Vi cómo los amarillistas te atacaban otra vez. Creí que necesitarías, compañero. Más mentiras. ¿Te siguieron? ¿Cómo? Claro que no. ¿Qué está pasando? Creo que encontré la tumba. No estás hablando en serio. El mito del profeta es real. Papá tenía razón. Lara, tu padre no... estaba bien. No. Estaba a punto de hacer un gran hallazgo. Pruebas tangibles del alma inmortal. Amaba a Richard. Nos habríamos casado si lo hubiera pedido. Pero estaba destrozado. No quiero que termines como él. Pero, Ana, tenía razón. Los que estaban equivocados eran los demás. La tumba está en Siria. ¿Siria? Dios, Lara, no. Es una locura. Ordena tu vida. Vuelve a casa. Sabes que no puedo volver ahí. Pero esta obsesión destruyó a tu padre. Vi algo. Algo que no puedo explicar. Ahora entiendo por lo que pasó, papá. Son cuentos de hadas. Tonterías. No sigas este camino. Sabes a dónde lleva. Ahora es lo único que tiene sentido. Voy a encontrar la tumba del profeta, Ana. No sigas este camino. Ay. No sigas este camino. No sigas este camino. No sigas este camino. Mierde el tiempo. No hay nada ahí. Solo siga conduciendo. Es su dinero. ¿Algo anda mal? Es solo la milicia local. Le contó a alguien, ¿no? Me pagaron más que usted. ¡Eres un maldito! ¡Deberían estar disparándonos! ¡Sácanos de aquí! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No hay vuelta atrás. Tiene que ser aquí. Papá mencionó algo sobre esto en su investigación. Se dice que la tumba del profeta estaba escondida en los riscos sobre una de las ciudades olvidadas. La leyenda habla de un oasis en el que reposó el profeta. Hay algo aquí. Un ícono religioso. ¿Lo habría encontrado finalmente? Increíble. Es una especie de marca. No consigo entender la traducción. Pero esta palabra... Profeta. Es aquí. Papá tenía razón. Estos son los milagros del profeta de Constantinopla, muerto injustamente a manos de la orden de la Trinidad. Parece una especie de mapa, pero no puedo descifrar el texto. Llevó a sus seguidores por el desierto. Al oasis. No hay señales de ella. No creo que haya sobrevivir el chuve. Bien, vamos. Constantin quiere entrar a la tumba antes de la noche cena. Buscan la tumba. Tengo que encontrarla antes que ellos. Una entrada secreta. Es increíble. Ojalá papá pudiera ver esto. No. No. Es que tiene doble salto Ya están aquí Tengo que entrar Tengo que entrar La orden de la primera ha persiguió al profeta Y a su gente sin descanso Como de Como de caca de paloma Es donde tengo que ir Apu, no era por ahí La orden de la trinidad persiguió al profeta Y a su gente sin descanso Hasta que los confrontaron en el oasis oculto Diablos, vamos Juntos No, 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 no. Aquí hubo una batalla. Soldados armados contra peregrinos devotos. La Orden de la Trinidad. ¡Rayos! ¡Eso es todo! Hijo mío. El profeta muerto a manos de la Orden de la Trinidad. Están usando explosivos para... Tiene que haber una forma de soltar esa vieja. Espero que piense... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ahora algo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! B Deneturno ¡Suscríbete al canal! Señor. No, no, no. Señor. ¡Eso es! ¡Ya cambiamos! Bien, coloquen las últimas caras. ¡Diablos! Están a punto de entrar. ¡Diablos! ¡Diablos! Tengo que subir el nivel de agua. Señor. Señor. ¿Me permites? ¡Ah! ¡Avada! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vacia! ¡Está vacío! ¡No! ¡No! ¡Déjame perder! ¡Es aquí abajo! ¿Ya pudo disparar a la gente o no? ¡Preparen las cargas! La tumba del profeta Después de tanto tiempo ¿El artefacto? Adentro, espero ¡Palazón! Con cuidado Podría ser muy peligroso ¡Ah! 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 ¿Quién diablos eres? Eres una mujer inteligente Sospecho que ya lo sabes La Trinidad ¿Dónde está el artefacto? Yo no sé de qué estás hablando ¡No juegues conmigo! Tú nos trajiste a este lugar Escucha Estaba vacía cuando llegué aquí No había ningún cuerpo Y definitivamente ningún artefacto ¡Avacu! 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 ¡Muévete, maldita sea! ¡Para el que lo hiciera! ¡Ya! ¡Casi! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Jona! ¡Lara! Hay tanto que debo decirte, yo no... ¡Lona! ¿Hallaste la tumba del profeta? Sí, pero me siguieron. ¿Qué? ¿Quiénes? Se hacen llamar la Trinidad. Intentaron matarme. ¿Qué diablos está pasando aquí? Me estás asustando. La tumba estaba vacía, pero creo que iban tras la Fuente Divina. ¿El artefacto que buscaba tu padre? Hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba enloqueciendo. Ahí caí en la cuenta. Lo había visto aquí, en uno de los libros de papá. Escucha esto. La ciudad perdida de Kitesh se cree que desapareció en Siberia en algún momento del siglo XII. La leyenda dice que en la víspera de la invasión de las hordas mongolas, la ciudad se hundió bajo un lago. ¿Qué tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo. Lara. Si la Fuente Divina está escondida en las ruinas de Kitesh, esperando ser encontrada, entonces debo ir. ¿A Siberia? ¿Es broma? Solo piénsalo. Si esa cosa pudiera revelar el secreto de la inmortalidad, eso... eso lo cambiaría todo. La enfermedad, el sufrimiento, la muerte. ¡Se irían! ¿Te estás escuchando? Yona, pasamos por muchas cosas juntos. Sabes que allá afuera hay mucho más. Esto podría ser real. ¡No me importa si es real! Ya perdí demasiados amigos. No quiero perderte a ti también. Papá nunca hizo la conexión con Kitesh. Renunció a todo por esto. Incluso a ti. Ya deja de culparte por lo que pasó. Cabó su propia tumba. No puedo renunciar a él. No ahora es todo lo que tengo. ¡No es verdad! Si te quedaras quieta por cinco minutos, quizá lo notarías. ¡No! ¿Verdad? 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 ¡No! 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 ¡Lora! ¡Carajo! ¡No! ¡No! ¡Suelta, Felipe! ¡No puedes detenernos! ¡No! Son estúpidos. ¡Mierda Lara! ¿Qué vamos a hacer? Yo los lleve ahí, Jonah. Si la fuente divina es real, debemos encontrarla primero. Así que vamos a Siberia. ¡De Εine Battle! Ah! ¡Ah! Clara, ¿me estás escuchando? Encontré un refugio ¿Yona? ¿Yona? ¿Sí puedes escucharme? Vuelve Por favor, no intentes buscarme Tengo que hacer esto sola Tengo que encontrar refugio ¿Es un buen momento para dejarlo? Pues eso lo vamos a dejar por aquí Adiós Gracias la gente Gracias ¿Qué View